Con la participación de más de 150 artesanos de la región, los días 3 y 4 de abril, se realizará en Celaya el 27º concurso regional de cartonería Judas y Alebrijes. Se espera la exhibición de más de 200 piezas, que deberán ser inscritas el 2 y el 3 de abril, en las categorías Judas Grandes, Judas Chicos, Alebrijes Grandes, Alebrijes Chicos, Mojigangas, Figura Tradicional, Diseño Libre, Infantil y Muñecas. El Instituto Estatal de la Cultura, a través del Centro de las Artes de Guanajuato, y en coordinación con el Sistema Municipal de Arte y Cultura de Celaya, reconocerá el trabajo de los artesanos que resulten ganadores. El año pasado este concurso tuvo 94 participantes, provenientes de los municipios de Salamanca, Celaya, Valle de Santiago, Cortázar, Comónfort, Silao y Guanajuato Capital, quienes registraron 157 piezas. En el 2015 fueron galardonados 32 artesanos. Tatiana Ramírez, Televisa.